Iniciamos de lleno con la información de carácter nacional y es que la Junta Directiva de la Portuaria Santo Tomás de Castilla precisamente dio a conocer algunos datos muy importantes sobre las presentas anomalías en contratación del personal y asignación de salarios. Miembros de la Junta Directiva de la Portuaria Santo Tomás de Castilla dieron a conocer diversas anomalías en la contratación de personal y asignación de salarios, lo cual podría llevar a la quiebra a dicho puerto. Los hallazgos se concentran en las cuadrillas de operaciones con renglón 031 que deben salarios de 35.000 a 47.000 quetzales. Ante ello, la Contraloría General de Cuentas realiza una auditoría a los contratos para detectar la existencia de posibles plazas fantasma. De hecho, ya se comenzó a hacer desde el punto de vista interno. Ya comenzamos para determinar cuántas personas no están en el puesto que les corresponde estructuralmente hablando y presupuestariamente. Ya se comenzó con ese análisis, ya tenemos un buen porcentaje de avance. Claro que esto es para un diagnóstico para determinar el problema administrativo que se tiene. La Contraloría nombró auditores gubernamentales a Puerto Santo Tomás de Castilla para que efectuaran una contrarrevisión. Esto incluye una contrarrevisión en el área financiera y presupuestaria. Así mismo se solicitó que se auditara la parte del recurso humano en virtud de que hay una sobrepoblación de personal de trabajadores que si analizamos las funciones que realizan, pues muchos de ellos sobrepasan la necesidad real del recurso humano en el puerto. En los últimos cuatro meses de evaluación se han rescindido más de 15 contratos anómalos. Por eso se rescindieron más de 15 contratos en el área de publicidad. Se rescindieron aproximadamente ocho contratos de prestación de servicios profesionales y técnicos, lo cual repercutió en un valor significativo de recuperación de los ringlones que estaban siendo utilizados para este gasto. Autoridades de la portuaria dicen que en abril próximo iniciará la renegociación del pacto colectivo. Dicho convenio genera un costo anual de 80 millones de quetzales. A la fecha se tienen registrados 1.775 personas del área administrativa, operativa y técnica. Reporta José Luis de León y Daniel Collín.